La gastronomía alicantina volverá a ser protagonista en la Feria Alicante Gastronómica del 23 al 26 de septiembre. Esta cuarta edición será una vez más el mejor escaparate para los productos de la provincia. Es nuestro escaparate. Nosotros no tenemos complejo en examinarnos todos los días. Nuestros restaurantes, nuestro chef, nuestra oferta gastronómica tiene capacidad para examinarse. En cualquier momento, ante quien haga falta y salir, más que victorioso de ese examen. Y esa falta de complejos es la que impulsó en su momento el arranque de Alicante Gastronómica, de mano de la Diputación, posteriormente la consolidación. En esta cuarta edición los visitantes podrán volver a disfrutar de actividades, cursos y conferencias, así como el primer Congreso Nacional de Tortilla de Patatas. De esta forma se consolida, así, una feria que cada año ha ido a más y que cuenta con el apoyo de todas las instituciones. De otro gran evento gastronómico, de otra gran iniciativa gastronómica, donde de nuevo estamos otra vez todos juntos, que es en Alicante Gastronómica, que no solamente justifica, sino que además alienta e impulsa esta iniciativa. Salazones, arroces, dátiles, caldos de denominación de origen de Alicante, como protagonistas en una cita en la que la provincia vuelve a ser el epicentro de la gastronomía nacional.